¿A qué chica cuyo nombre rima con violín le dedicó un famoso tema a Julio Iglesias? A Piolín. A Gwendolín. Según el dicho popular, ¿qué cargo militar ostenta a alguien que oye muy mal? ¿Está? Sordo. No, está teniente, cargo militar. ¡Tiempo! ¡Viva Zara! Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir que a la mar. ¿Quiénes son? Yo soy... ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! Vale, vale. Pues si ya lo había dicho. ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! ¡Que no cantais nada! ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! Juan Muñoz dijo de la hostia al que soy tonto. Ahora va a ser verdad, pero que lo tengo en la punta de la lengua. Según la frase hecha, los pelos de qué parte del cuerpo abrigan, digan lo que digan. Los pelos de él... Los pelos de los huevos, ¿no? ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! ¡Viva Zara! Me voy, me voy. ¡Adiós! Bueno... No, no, me voy, me voy. Bueno, ha sido un placer. Os dejamos con Teleberry. Hoy entran antes nuestros compañeros deportativos... ¡A los pelos del culo! Sí. ¿Abrigan o qué? No lo sé, lo desconozco. Soy un metrosexual. Me quiero tener pelos en el culo, fíjate. Bueno... ¿Dónde nació Elvis? Me... 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 Sí, señor. Me falla la de los pelos del culo y me acierta a mí. Vamos a por 40, Bernabé. Tiempo. Proporciona placer. Un consolador. Podría, podría haber sido, pero... Personaje. Me pasas a YouTube, Díaz. A ver... Pues la podéis poner un día. Personaje. Y empezáis... Boina. Bueno, Bernabé. Bueno, yo qué sé. Sería bonito, ¿no? Sería bonito. Sería precioso. Ah, no. Es alargada. Cola. Cola... No. Ojo a esta, que es muy buena la pista. A ver si la pillo. Cuelga en reposo. Cola no era, ¿no? No, cola no era, ¿no? No, cola no es. Sigue. Ojo, transporta líquidos. Los testículos. ¡No! ¡No! Los testículos cuelgan en reposo. ¡Claro! ¡Sinchan! ¿El culo? ¡No! ¿El culo es alargado? No. Bueno, algunos sí, de carpeta también. ¡Elefante! ¡La trompa! ¿Será posible esto?